Yo, yo, eh, el JF, yo, con el rap cool, yeah, yo, yo, eh Voy a drogarme hasta perder el conocimiento, puta, hasta que llore sangre al encontrarme medio muerto Ni fuimos tan felices ni ahora estoy contento, porque el príncipe ha salido loco al terminarse el cuento Yo tan bohemio en tiempos de comerse el mundo, y tú pensando que soy un ingenuo que ha perdido el rumbo Podría ser un genio hacerlo más profundo, pero es malgastar mi genio mucho menos de un segundo Y siento ansiedad hasta la yema de los dedos, a tranqui más tiempo días y aún así se van mi miedo Tú me dijiste adiós, yo te dije hasta luego, porque aunque seas el demonio siempre arderás en mi fuego Y hoy voy todo ciego, pero de antidepresivo, porque ya confundo a mis colegas con mis enemigos Me fumo uno y ni así me quedo tranquilo, y cada día que pasa aquí más triste aunque no haya motivo Lo que te quise viva ni te lo imaginas, el corazón a doscientos al verte cruzar mi esquina Ahora te echo de menos y lo paso de pena, porque ya no rozo tu melena ni te tengo encima Ahora te veo con otro agarra de la mano, y yo esperando que me llames de nuevo y me digas te amo Te veo vestida de blanco y no nos casamos, consumido por el humo de esos porros y esos gramos Voy tan drogado que no recuerdo ni mi nombre, faltando a mis palabras como casi todos los hombres Mamá me llama pa' comer y yo sin hambre, porque ya me como el coco cada vez que cupo sangre Yo, cada vez que cupo sangre, y ya me como el coco cada vez que cupo sangre Voy tan drogado que no recuerdo ni mi nombre, faltando a mis palabras como casi todos los hombres Y yo 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 Yo